de la Nación Oaxaca es muy bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Oaxaca es muy bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y pasearla, de la Itarra Acariciarla en el barrio nacional Y pasearla, de la Itarra Acariciarla en el barrio nacional Seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando Vamos a enviarle por ahí, saludos allá para todos ustedes Allá a esta gente bonita, Santa María Muchísimas gracias por habernos invitado Vamos a invitarnos a los que están sentaditos allá para que pasen al centro de la pista Compadre, que esto ya comienza Se está poniendo buenísimo y dice más o menos Así se llama La Jaima, la Jaima Mordelona Y dice más o menos compadre Madre, que esto ya comienza No, 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 no 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 Uy No te quito los gazones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Y te voy a seguir más